En vivo noticias, en directo desde el corregimiento de Huachaca, cuando a esta hora se cumple la asamblea comunitaria. Los problemas de la comunidad de estos sectores son escuchados por el señor alcalde del Distrito de Santa Marta, Carlos Caicedo Mar, que a esta hora le resuelve a cada uno de los habitantes de estos sectores las quejas y sobre todo las peticiones hechas no solo en educación, en salud, en deporte, en recreación. Las cámaras de vivo noticias, en directo desde Huachaca. Con todo su equipo de gobierno en pleno, así llegó el alcalde del Distrito de Santa Marta, Carlos Caicedo Mar, al corregimiento de Huachaca, estribaciones de la Sierra Nevada, en donde se realizó la Asamblea Ciudadana. La jornada sabatina congregó a funcionarios y representantes de entidades para examinar las inquietudes que plantean los líderes comunitarios de Huachaca y llevar las respectivas soluciones en lo que al gobierno corresponde. Haciendo una serie de compromisos con la comunidad de Huachaca y hacer otros anuncios también de acuerdos a los que hemos llegado en algunas series de áreas en educación, en salud, donde han pedido, por supuesto, acompañamiento por parte del Distrito. Durante su intervención, abordó temas muy importantes en esta Asamblea Ciudadana de Huachaca, que hacen parte de su agenda de gobierno de equidad e inclusión social para las comunidades más pobres de la ciudad. En su visita al corregimiento de Huachaca, el burgomaestre Samario entregó soluciones a la problemática que en materia de salud la población padecía. Fue así como el alcalde Carlos Caicedo Mar entregó a la comunidad de Huachaca, a través de la S. Alejandro Próspero Reverán, soluciones de carácter inmediato, con una dotación por un orden cercano a los 50 millones de pesos, consistente en dos camillas, dos computadores, instalación y mantenimiento de acondicionadores de aires. Sí, sí, hay temas de muy corto plazo en relación a, por ejemplo, el personal de la S, tanto médico como enfermera, la dotación del centro de salud, que inclusive ya hoy trajimos una dotación importante, y hay un compromiso de reubicación del centro de salud. Ya la comunidad se ha puesto de acuerdo, igualmente en relación al colegio, y con base en ello vamos a hacer una inversión importante para la reubicación, en el caso del colegio de Huachaca y en el centro de salud de Huachaca. Pero igualmente también los laboratorios de, organizaremos un centro de servicios educativos, con unos laboratorios que van a estar ubicados por un monto aproximado de 70 millones de pesos en el corregimiento, perdón, en Buritaca, que por decisión de la propia comunidad y en acuerdo con los rectores. La inversión en el centro de salud obviamente va a ser una inversión significativa, igualmente que la que haremos en el colegio, para precisamente darle mayor condiciones de seguridad a estas dos importantes equipamientos sociales del corregimiento. Bueno, hay un punto de seguridad que aún no hemos abordado, pero en materia de educación, básicamente la inquietud era con el nombramiento de maestros, estamos subsanándolos también en el tema de la terminación de un colegio y en relación a la reubicación del colegio de Huachaca. De la misma manera, el alcalde distrital de Santa Marta entregó insumos quirúrgicos para la parte asistencial y suero antiofídicos, entre otros, a la planta de personal de tres médicos del centro de salud de Huachaca, se le asignó uno más para completar cuatro en total, además de una enfermera auxiliar. Estamos hablando de la cabecera de Huachaca, pero también en el caso de, cuando se habla de Huachaca, estamos hablando también de las veredas, porque hay una serie de soluciones que se le están entregando a las veredas. Además, Caicedo Omar dijo que los puestos de salud de las zonas aledañas podrán contar con asistencia de suero antiofídico y la presencia de un médico asistencial para atender casos de salud permanente en las poblaciones de las diferentes veredas del corregimiento de Huachaca, en el distrito de Santa Marta. En el evento participaron 270 miembros de la comunidad, siete líderes cívicos de las veredas Orinoco, Quebrada La Línea, Quebrada María, Los Linderos, Buritaca y Casa de Tabla, jurisdicción del corregimiento de Huachaca, distrito de Santa Marta. El mandatario distrital invitó a funcionarios de Corpamac, Unidades de Parques Nacionales, Electricaribe, Energía Social, Alumbrado Público, Armada Nacional, Policía Nacional y Ejército de Colombia. Me parece que en realidad es algo de una persona que quiere trabajar por las comunidades, por las regiones, por el propio distrito, porque cuando uno se desplaza de su casa a ver las necesidades, a la casa del vecino es porque quiere ayudarlo, más no criticarlo. Nos dotó el centro de salud de implementos que no había, que se necesitaban con urgencia y el suero antifídico que acaba de llegar, pero ya lo tenemos. El pedido que le hemos hecho fue lo que yo, la recomendación que le quiero hacer es la protección de la población de Huachaca y Puerto Nuevo con un jarillón de río, que es la solución de esta vereda. He tenido varias reuniones porque tengo un liderazgo grande de varios años, pero para mí aquellas han sido con bombos y platillos en las administraciones anteriores, pero esta me pareció muy maravillosa porque es con humildad. Y lo que es con humildad le llega a uno al corazón, me pareció buena. Todos los temas en cuanto a la seguridad se la da a uno mismo. En realidad, como les dije yo ahorita, antes la ley nos perseguía por los cultivos ilícitos, hoy en día no, hoy en día perseguimos nosotros los dueños de parcelas y vinca a la ley. Entonces, estamos bien en el tema de la seguridad. Precisamente en ese recorrido que hemos hecho para hablar con la comunidad de Huachaca, nos encontramos con el presidente de Agua Frías en el sector del Parque Tairona. Profe, ¿cómo ha visto esta asamblea comunitaria que se ha hecho con el señor alcalde del Instituto de Santa Marta? Yo pienso que era necesario. Santa Marta y el sector rural necesitaban un administrador que nos visitara, que sintiera nuestras necesidades, que las viviera, y creemos que esto va a cambiar. Ustedes hoy, ¿cuál fue la petición más general, más centrada que le colocaron al señor alcalde? La construcción de la reubicación de la sede de la revuelta. Ese colegio ha tenido dos accidentes con el río. Pensamos y nos preocupa que de pronto una avalancha más se lleve a sus estudiantes. Parece que ya está la solución al problema. ¿Ustedes creen que se logra la transformación en la parte educativa en este sector y que el distrito les va a responder? Está respondiendo. Está respondiendo porque muchos aspectos en el sector educativo han cambiado. Este alcalde es otra cosa. Este alcalde no han sido las administraciones anteriores y es más lo positivo que hemos conseguido con esta administración. Muy amable, profesor. Dios lo bendiga. Ese es el sentir de la comunidad, sobre todo en el aspecto educativo. Es lo que hemos encontrado acá en este recorrido que hemos hecho con nuestras cámaras para recoger precisamente el concepto de la comunidad, el querer de la comunidad samaria y sobre todo en estos sectores en donde algunas administraciones no habían tenido el tiempo de llegar. Esta lo está haciendo. Y es el querer de todos ellos que se está cumpliendo con cada una de las actividades programadas por parte de la alcaldía, en cabeza del doctor Carlos Caicedo Mar. Continuamos nuestro recorrido con nuestras cámaras de En Vivo Noticias. Don Joaquín Trujillo, de Quebrada del Sol. ¿Cómo le ha parecido esta Asamblea Ciudadana? No, o sea, a mí me ha parecido perfecto porque de primera vez nos visitan un alcalde por acá de nosotros. ¿Tuvieron la oportunidad de entregarle sus clamores, sus necesidades? Claro, sí. Por medio del presidente de la Junta Comunal le dimos nuestras necesidades. ¿Qué respuesta encontraron? No, no, dijo que va a mirar para él, porque sobre todo ahí la necesidad es la vía de penetración, o sea, que está en muy mal estado. Entonces, por ejemplo, ahorita nos acabo de decir que él viva a mirar para él cuántas horas y... Sí, no, o sea, nos dio esperanza. ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Claro, claro. O sea, ¿por qué usted es gratificante la presencia del alcalde acá en este sector? Lógico, lógico porque algo, por ejemplo, que él a cada, por decir, el secretario de Educación lo compromete delante de la comunidad, el secretario de Educación y así, entonces es importante. ¿Ven ustedes seriedad en la hora? Claro, sí. Muy amable, ¿no? Gracias a usted. Bueno, ese es el concepto de toda la comunidad. La presencia del alcalde aquí en estos sectores ha generado confianza, y es lo que busca la administración, tener la interrelación entre la comunidad y la parte administrativa del Distrito de Santa Marta. Seguimos en este recorrido por esta Asamblea Ciudadana. ¿Usted viene de dónde? ¿De qué sector? Yo vengo de la vereda del Mamey, corregimiento acá de Huachaca. Nelson Luna, soy el presidente de la Junta de la Vereda del Mamey y también soy el representante legal de una asociación que se llama Sojultar. ¿Cómo han visto ustedes esta Asamblea Ciudadana? No, muy buena, muy buena, porque aquí el señor alcalde viene a hacer propuestas muy buenas para que las comunidades, buscarle beneficio para las comunidades. Todas estas propuestas que el señor alcalde ha traído el día de hoy son muy buenas para todo el pueblo. ¿Había inquietudes de parte de ustedes? ¿Había alguna inquietud? ¿Había alguna petición en especial? Sí, claro, teníamos lo que era la parte de lo que eran las vías, la parte de la educación, salud, y hasta el momento el señor alcalde ha escuchado todas las inquietudes que teníamos. ¿Había una respuesta positiva? Sí, claro. Y también otras cosas, teníamos otras inquietudes, era con la cuestión del aseo, porque como esta parte del Mamey es la vía del corredor turístico de la ciudad perdida, el Mamey es donde llega todo el turista que sube a la ciudad perdida. Entonces, esa era lo que era la parte de las basuras, era algo muy importante para nosotros, porque es algo delicado con respecto al turismo, porque se maneja un turismo, la idea del turismo es ir evolucionando todos los días, ir mejorando, y entonces nos han dado soluciones. Muy amable. Hasta el momento en las altas ha quedado que van a haber soluciones, esperemos de que así sea. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. El querer definitivo de esta asamblea ciudadana entre la comunidad y el distrito ha sido positiva. Caicedo Mar hizo énfasis en el avance significativo que tiene su gobierno en programas fundamentales como la universalización en salud, cisbenización y afiliación al régimen subsidiado, asimismo programas del adulto mayor, más familias en acción, calidad educativa, alfabetización y dotación de computadores a escuelas y colegios del distrito. El alcalde distrital hizo especial énfasis en logros muy importantes de su gobierno, como los Juegos Bolivarianos de 2017, el Plan Maestro Quinto Centenario, la recuperación del Teatro Santa Marta, la recuperación del lote de la antigua terminal de transporte, la construcción de nuevos escenarios deportivos, como el Estadio de Fútbol Eduardo Santos, con el apoyo del gobierno nacional. Finalmente, el alcalde distrital de Santa Marta recordó a los habitantes de Huachaca su interés en temas muy importantes para esta localidad, como es el de las viviendas a las familias afectadas por la ola invernal, la reubicación del colegio y del centro de salud, que deben ser concertados por la comunidad y proponer el sitio adecuado. Para En Vivo Noticias, la extensión informativa de Santa Marta, les informó Juan Olivero Sandoval. En Vivo Noticias, la extensión informativa de Santa Marta, en directo desde el corregimiento de Huachaca, donde el señor alcalde del distrito de Santa Marta, Carlos Caicedo Mar, tuvo con la comunidad de ese corregimiento y sus alrededores, una asamblea comunal, en donde se tocaron temas como salud, educación, recreación, la problemática de la energía aquí en estos sectores. Fue una conversación bastante amena entre la parte distrital, en cabeza del señor alcalde, y las comunidades de estos corregimientos. Aquí estuvo presente el micrófono y la cámara de En Vivo Noticias, para recoger precisamente el sentir entre la comunidad y el distrito de Santa Marta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.